Queremos aprovechar para contarles que después de tanto peregrinar, nuestra institución ha logrado conseguir la subsistencia de personería jurídica. Esto se lo debemos a nuestro presidente comunal, Víctor Cavalero, y a la contadora de la comuna, la señora Claudia Gurtman. Han puesto mucho compromiso, mucha responsabilidad para con nuestra institución, así que muchísimas gracias. Esto es algo muy importante que hacía mucho tiempo estábamos queriendo lograrlo. Después también contarte que el martes 3 de septiembre nos ha visitado el referente provincial de bibliotecas, el señor Norberto Guillermo Copes. Él nos ha hecho entrega de un material muy, pero muy amplio, muy rico en bibliografía santafecina, un material con unas fotografías preciosas, así que esto ya está a disposición de todos los lectores aquí en nuestra biblioteca. Después contarles también que contamos con servicio de fotocopias y de impresiones, realizamos talleres literarios en conjunto con la escuela 357. Los talleres en el turno mañana, que comprenden a los chicos de cuarto a séptimo grado, los realiza la señorita Nazarena Pacheta. Y los del turno tarde, que comprende desde salita de tres y cuatro años hasta tercer grado, los realizó yo, quien les habla, Silvina Galván. Inclusive quiero aprovechar y decirles que estuvimos realizando un proyecto interinstitucional con el Museo Pedroniano de aquí, de San Carlos Norte, con la escuela 357 y nuestra biblioteca George Vaud, con motivo de haberse celebrado el nacimiento número 120 de José Pedroni. Así que con los chicos del turno tarde, perdón, con segundo y tercer grado, estuvimos, los trasladamos en el tiempo, por así decirlo. Y bueno, contamos, vino el señor Roberto Alance y les contó desde la niñez de José Pedroni. Y hemos hecho unos trabajos muy lindos relacionados con el campo y que sirvió muchísimo para después trabajar en el aula con sus respectivas docentes. Y bueno, María Angélica, ¿querés contar? Muy buenos días, María Angélica. Bueno, ¿qué actividades más hay para divulgar y para que la gente se entere? Porque esta institución está en constante crecimiento, como mencionó recién Silvina, muchísimas actividades, talleres, nuevo material, nuevo material, así que es muy importante que la gente se acerque, que conozca y que se involucre con esta institución. Sí, así es, buenos días. Y gracias por venir. Sí, la verdad que muy bien todo el material que tenemos, como dijo Silvina, los chicos vienen, los talleres que ella los hace muy, muy bien. Y bueno, yo quería invitarlos para el próximo viernes 11, la biblioteca trae el grupo de teatro de San Jerónimo Norte, que van a presentar una obra cómica para que la gente venga a divertirse, a reírse, se llama La Herencia. Así que, bueno, invitamos a toda la gente de San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur, que nos quiera acompañar, porque es muy importante la convocatoria que hacemos para que nos... es una ayuda para nuestra biblioteca, muy, muy, muy linda. Y bueno, así que te voy a decir el precio de la entrada, que son 100 pesos, tanto sea para los mayores como los menores. Y como la obra consta de dos actos, va a haber también servicio de bufé. Así que está programada para las 20 y 30 horas, así que, bueno, los esperamos a todos y pienso que van a pasar un muy buen momento. ¿Ya están a la venta estas entradas o solamente se pueden comprar ese mismo día en la puerta? No, no, no. Ya están a la venta, o sea que la persona que está interesada ya nos puede... nos conocemos todos, así que, bueno, no voy a dar teléfonos porque sé que ya se han subido las invitaciones a Facebook, a los estados, bueno, a muchos... Así que, bueno, esperamos que la gente nos acompañe y que venga a pasar un lindo momento. Bueno, entonces, invitamos no solamente a la gente a que participe de esta obra de teatro que están organizando, sino que también se involucre en las actividades de la biblioteca, que se involucre con la institución, que venga a conocer el nuevo material que tienen, que, bueno, que es una institución emblemática para la localidad y muy importante también para los niños y para los grandes, para todas las edades. Sí, sí. De paso, aprovecho para recordarte el horario de atención al público. Los esperamos los lunes y viernes por la tarde de 15 y 30 a 17 y 30 y los martes y jueves por la mañana de 9 y 30 a 11 y 30. Se están sumando nuevos socios, pero siempre es importante seguir, seguir creciendo y sumando. Así que, bueno, también los invitamos a que se asocien y, como dijiste vos, que se acerquen, que vengan, que conozcan nuestra institución y que se empapen de todo el material. ¡Gracias!